¡Suscríbete al canal! ¡Jala! Episodio 1 ¿Volvani? ¿Por qué están en la esquina? Bueno, lo que sea El episodio número 6 ¿Qué hay aquí? ¡Ah! Fuera aquí Bueno, ahora es mío Como que no se identifica quién es el dueño de antes O sea, ¿no identifica quién es el dueño de antes? Sí, va a tener que desactivarlo, como siempre Así que eso, seguimos con la sexta parte ¿Qué? ¿Qué dijiste, maldito? Bueno, eh... Continuamos, entonces Tenemos que seguir acabando de la ciudad Como evacuado Hay que evacuar, porque vamos bonito Si no lo evacuado... ¡Ah! No, en serio, mira Tengo un regalito ¿Te gustó eso? Vale, ya, entonces ya La verdad es que es totalmente innecesario hacer eso Perdí todas mis municiones explosivas Pero ya que no importa ¿Puedo guardar? ¿Puedo guardar? ¿Qué onda? ¡Cachito! ¿Qué pasó? Para aquí ¡Cachito! ¿Qué pasó? ¡Pero por qué a mí! No, y morí igual A ver, Johan, por favor Ya, mucho mejor Amigo, no puedo hacer ¡Uf! ¡Cachito! ¡No! ¡Cachito! ¡No, quemadito! ¡Cachito! Me ataparon ¡Ay, el video cómo se va! ¡No! ¡Pues la mierda! ¿Qué onda? ¡Cachito! ¡Cachito! ¡No! ¡No! ¡Qué crap! ¡Para! 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 ¡No! ¡Ah! ¡Qué pasó! Me estoy muriendo ¿Por qué? Maldito bicho Este loco me dejó El camadito este no me dejaba Oh no, se fue el camadito Tío, la pura barraque Y esto que va a ver como quedó A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué pasa? Aquí Oh no, pobrecito Estamos muriendo con una forma muy extraña Ay En vez de empujarla Puedo tirar, ¿no? No Vamos Hay algo ahí Ah Espera, por favor, no te caigas Es la gran cosa Oh, shit No Me rompí los tobillos A ver, yo A ver Oh, favor ¿Podría entrar, amigo Señor Gordon Freeman? O Freeman El pie es de mantequilla Y aquí ya no tiene tan Tan de mantequilla Vamos, continuamos Vale ¿En dónde os ¿En dónde nos lleva este tubito? Por favor, la salida No Conches ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Dónde estoy? ¿Cuántas veces ya me he muerto por esta zona? Puro explosivo por todos lados ¿Por qué tantas? ¿Por qué tienen que ser tan? O sea, ¿cuál? ¿Cuál es la necesidad de tantas Bombas? ¿Entremedio? ¿Cuál es la necesidad de tantas No lo puedo abrir? ¿Todavía no? Ah, porque Con todas las posibilidades que hubieron acá adentro Ah, que no Con lo que sufrí adentro No No te voy a olvidar ¿Eh? Ah, ya, ya Pero, miren Con todo el posibilidades que hubiera adentro Podría haberse pidido También la La cuestión de la fuente de luz ¿No? ¡No, no, no! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Quítate, Aris! Ah, todavía no Ya la puedo amparar ¿Qué onda? Ah Ahí está No, le gusta Le gusta que le pongan el sitio Mini 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 ¿Otra vez? Y se murió Ya pasa ya Pero Aris Ya está muerto Mira, está atravesando En la lavadora ¿Qué más necesitas para matarlo? Si ya se murió Tiene una cuestión ahorita Y aún así no No hay vino Bien, la ballesta La ballesta ¿Por qué no tienen ballesta? No Mira, esa ¿No? Ajá Por aquí Fuera Fuera Una vez que está muerto ¿Cómo murió Majestuosamente? ¿Cómo murió Majestuosamente ese tipo? Me gusta Me encanta Se te dice ¡Muy, tío! Bueno, no importa Ah, no, no estoy ¿Qué onda? ¡Sale volando Atrás de esa boca! ¿Qué onda? Ah, ya Por abajo Y así como murió ¡Oh! Doble kill Ah, se murió ya ¿Qué onda? Rematarlo Cuando ya está muerto Ya Mira Qué majestuoso Como mueren Y como todos Tienen municidio infinito Por aquí Ah, amigo Tengo ahora Murición A ver Vamos a ver Ah, muérate Murió Ya está Y ni mis cillas Lo pusieron ¿Qué onda? Por aquí Hola Estos son ciudadanos Ciudadanos Vamos Ok No hay gente No hay gente Para llegar a los trenes Están todos En el piso franco ¿Puedes llevarnos? Claro Vamos Por aquí No hay gente No hay gente Deja Bueno y sin botar Por todos lados Pues esto se parece Un poco A una zona Que es suya Bueno Vamos a ir por ahí También Vamos Vamos A ver Estoy viendo la hora Y si no me paso No me pasé ya con un capítulo ¿36 minutos? No, 26 minutos No voy a tener A ver Ya, voy a verlo Gordo Freeman Motherfucker Abre el tiro Perfecto Perfecto A ver ¿Sí? ¿Sí? Hola Oh Quitate Listo Ahora se me va malis ¿Dónde están? No, no hay Quiero entrar ahora ahí Estos chicos Deben Uuuu Están saliendo Leña al fuego Leña al fuego Porque le están Estamos quemando A los Le están quemando Le mando a los monos Eh ¿Cómo muerto eso? Ah Se murió ya Tranquila No, sabía, sabía No No Dejame Tranquilo No 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 Yo sí Pero ¿cómo me caí Si estaba a la orilla? Si Si Era Obvio que Si iba a caer Obvio Por aquí Por aquí No sé qué ¿Ve? ¿Ve? Hola 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 Bueno, ahí supongo que digo que KM es ese ¿No? ¿No? Seguimos reuniendo y formando con diligencia a una nueva generación de científicos y técnicos Ay Me da pata en la bola Le pegó ¿Lo vieron? Me da mea pata en la bola Ese es mi Ali Mi Alex No me ha toco una pata en la bola al zombie Sí, soy yo ¿Cómo escapasteis? No sé No sé No sé yo Bueno, yo así sé lo que ahora no lo quiero decir ¿Y tú qué? Estoy bien, pero ando como loco intentante ¡Están ahí! Oye, si estos locos no sé qué tienen conmigo Me tienen ensañado los bastardos Me quieren puro matar Yo solamente destruí algunas cosas e instalaciones Pero no es para tanto Mi palanca Ahí está mi palanca, maldito Dámelo Como verán Yo sé el problema aquí ¿Por qué no me dejan abandonar mi set y siguen ustedes? No es por decirlo O sea, no es porque estoy motivado Pero lo que pienso es que estos tipos me tienen enseñado a mí nomás Y a ustedes, ¿no? Bueno, un poquito Ahora sí Soy yo Oye, ¿qué te pasó? La última vez que te vi no tenía esa voz tan ronca Ya, ya lo mismo Bueno, por lo menos tengo esto Ah, como estreñé mi palo para golpear Por aquí Por aquí Con esto me puedo defender de cuerpo a cuerpo Mira Despegué con un golpeo ¡Ari, qué te pasa! Tiene un problema con esos bichos Por aquí Por aquí Por aquí Lo pegué en el aire Por aquí Por aquí Por aquí Ah ¡Vamos! ¡Corren! ¿Qué está abajo? Es que necesito un municiente ¡Pero vamos! ¡Quita! ¡Quita, Alice! ¡Por favor! ¡Quita, quita! ¡Por favor! ¡Quita! ¿De mucho pedir? Ya, ahí está Ya sé, Alice No sé Vamos Vamos, amigo Tú puedes No puede No tiene tanto potencia ¿Y cómo, anterior? Ahí está Bueno Vamos, Alice Tenemos que... Pero, Alice, por favor Creo que lo voy a tener que guardar hasta aquí ¿No? ¿Qué piensa, Alice? Necesito el número Pero, Alice Si no te estoy doblando la cara Ah, ahí sí Le volé a estar Bueno ¿Pasa algo? Y ahora sí Creo que no me ha quedado a tiempo Ok, dice 18 minutos Nos quedan 2 minutos Así que para no cortarlo antes ¿O no? Ay, se pegó Bueno, siempre pasa lo mismo con la... Con la parte de carga ¿Por qué quieres medicamento? Ya no, no preguntaré para qué necesitas Te lo voy a borrar aquí Oh, ¿qué pasa? Ahora te lo voy a borrar Chao Oh, quedó pegado en la madre Oh, no Vamos aquí A ver Quizá Quizá Murió Pero aquí Pero aquí no hay, Alice Y no, aquí no hay nada No, me envío Ah, la cuestión Si traté de ir No pasará nada Voy a destruir ese bastardo Con lo que veo Se sacó la mula No hay zona Me voy a borrar con esas Corre Gordon Corre Hay mucha zona Oh, me caí Upsi Pintura ¿Me caigo? No Hay zona que se parece Inestale Y que se puede caer Aquí sí, ¿viste? No A ver Te baila Ahí está Ahí está Ahí está Ahora sí ¡Ah! No Me pegó Le pegó ¿Le pegó igual? Vamos Aparece Oh ¿Pero qué onda? Ah, qué falso ¿Ven esa cuestión? Eso No lo creo No se lo creo ni él A ver A ver ¿De dónde me está ahí pegando? Muélete No estoy eso porque pensé que me voy a hacer Pero por favor A ver Ahora sí Pero ¿qué me pega? ¿Por qué? ¿Qué me...? Pero por favor ¿Por qué? A ver Muélete 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 No Y no se muere Es que Ya Ya, muriste Por favor Muélete Que asco ¿Qué dijiste de mi madre? ¿Cliquí en un vaso-caso? No Pues claro A ver Sí, está bastante muerto, chicos Está totalmente muerto Oh, qué asco Cuánto, morí estúpidamente No, ni mal Bueno Alex Yo creo que Ahora sí me mejor No No, por favor No Quiero terminar el episodio Me he vuelto tantas veces Está, largo de aquí Fuera de aquí Me voy Ahora sí ¿Y cómo quedó intacto ahí? Murió, pero quedó intacto Ahí tenía municiones Ya, listo Ahora sí Mientras que no lo interrumpa Mientras que no Así que Vamos a decidir Este episodio Este episodio Este episodio Y los vemos Hasta el próximo capítulo Dejarlo ahí Episodio 1 Capítulo número 7 Para el siguiente Así que eso Chao, gente Espero que les haya gustado Hasta luego Tchau Tchau